Esta mano de goma espuma tiene dimensiones grotescas. Cámbiemela por una más pequeña. Sí, es un poco ostentosa, señor. Enseguida vuelvo. ¡Eh, Barsito! Ha sido un espectáculo sensacional. Muchas gracias. ¿Esbíceres, qué es esto? Lo he pasado genial. Quiero estrecharle la mano. ¡Es usted un tío! ¡Esbíceres, socorro! No resulta tan graciosa, pero bueno. ¡Esbíceres! ¡Madre mía!